Música Mi trabajo consiste en hacer un recorrido de la calle por medio de ciertas búsquedas o ciertas acciones que dan cabida a estas experimentaciones, ¿cierto? Entonces, esto es lo que podría ser la calle. La calle puede ser amenazante o puede ser algo misterioso y siempre la calle va a tener una relación con lo que va a ser la muerte. Estas experimentaciones comienzan por medio de los objetos encontrados y no necesariamente había animales en ellos al principio. Primero eran simples ensambles de objetos que luego en un momento tuve la oportunidad de encontrarme con un pájaro muerto y simplemente lo estuve jugando con él. Me di cuenta que la muerte en los animales o la muerte en general en lo que puede ser la calle es de lo primordial que puede suceder. La inspiración principal es duro decirlo porque una cosa llegó a la otra. Entonces, primero empecé con un animal mito muerto y la timidez se fue yendo. Y ya fui cogiendo animales más grandes y hacer composiciones que podrían ser más... llevar el tema un poco más arriba, que sea más misterioso. Hola, mi nombre es Mateo Osorio, soy estudiante de artes plásticas y estoy realizando el día de hoy mi entrega final de taller 1 de la carrera. Mi proyecto es una búsqueda, una exploración sobre los fenómenos de la deformación, de los defectos congénitos, las enfermedades al nacer y que se van dando al paso del tiempo en las personas. Pero también una introspección sobre el pensamiento de estas personas respecto a la sociedad, respecto a su cuerpo, una memoria, o sea, hablando desde el individuo con una identidad propia y también desde el punto de vista político, que, digamos, los enmarca en un contexto social donde ellos son estigmatizados, señalados, cómo observan el mundo y cómo sienten que podrían encajar o no sobre las normas culturales establecidas. Quise investigar sobre eso y explorar y me di cuenta que el hombre lo que hace siempre, como lo dijo una vez Platón, es una representación de lo que observa en su naturaleza para llevarlo a otro tipo de manifestación, digamos, artística, en este caso, o como lo hicieron los antiguos y lo hicieron otros a través del tiempo. Bueno, mi trabajo es relacionado con la conexión de identidad, pero con el mundo natural. En un principio empecé a trabajar con los temas sobre mi mamá y como esa identidad que viene de la madre principalmente, quien te da el nombre, quien te educa y todo eso. Y ya luego pues empecé a pasar más como a una búsqueda de identidad, pero más como en la tierra, en la naturaleza, buscando mimetizarme como con el paisaje, pero también de una manera como muy espiritual y como mágica. Esta es una de mis fotos favoritas y pues porque muestra la parte del ombligo, que es la relación directa con el útero materno. Esta entrega consiste en un karaoke que solamente trata de discursos. Entonces el nombre es Karaoke Speech Party. Lo que trata es como de activar a la gente a partir del dispositivo karaoke, pero poniendo enfrente de ellos lo que serían discursos políticos, religiosos, sociales. A partir de la repetición del discurso, hacernos conscientes tanto de lo que queremos, no queremos, activar políticamente a alguien sin estarlo activando realmente. Como un poco el engaño del dispositivo divertido, liminoide, este dispositivo que se puede usar en todas las fiestas y que invita a participar, pero que realmente también está invitando a hacernos conscientes de lo que ha pasado, de los grandes relatos también trata. Trata de juntar todos los relatos, que serían contrarios, izquierdas, derechas, y ponerlos en un solo dispositivo, como para que la gente esté al alcance de apropiarse de ese discurso. Venimos llevando a cabo entregas finales de las distintas asignaturas. Pues hemos tratado como de lograr cumplir el 100% de las asignaturas. Ha sido un semestre que los estudiantes manifiestan un poco de cansancio, por lo que tuvieron poco tiempo entre un semestre y otro. Entonces, de todas maneras, han hecho un gran esfuerzo por llevar a cabo como el cumplimiento de sus tareas. Ha habido entregas de la asignatura a taller, donde cada estudiante como explora su proceso personal, sus intereses, pues como esa pregunta esencial que motiva su trabajo. Entonces, hay una pluralidad como de intereses, de aproximaciones como al arte. Y a través de los distintos días de la semana hemos visto entregas de pintura, de dibujo, de los distintos laboratorios tridimensionales, de gráfica.